Tal como quedamos en el día de ayer de darles respuestas a una serie de inquietudes de un gran número de amigos televidentes que inquirían información sobre por qué cuando ellos iban a una clínica les rebotaba, en el sentido de que el seguro de los empleados y obreros del ayuntamiento no le funcionaban y ellos estaban totalmente desinformados. Justamente me comprometí en el día de ayer en pleno programa, delante incluso del doctor Johnny Peralta, que estaba presente allí, a buscar las informaciones del lugar con las autoridades competentes y correspondientes. En ese sentido nos encontramos en el despacho del alcalde municipal, quien justo al presidente de la sala capitular, el amigo Niqueuri, va a dar una explicación concisa, precisa y definitiva sobre el problema que está aconteciendo con el seguro del ayuntamiento. Buenos días, sin Dios, buenos días, Niqueuri. Buenos días, buenos días, doctor Andrea, la licenciada Daniela Flores, que se siente ahí. Daniela, venga por acá, que ella es la financiera y sabe muchas cosas. Mira, durante largos años, y específicamente el desayunamiento de San Francisco de Macorís, le ha tenido el seguro al día y el pago al día de lo que es algo sagrado, que es el seguro médico de los empleados. Al venir por decreto una ley del salario mínimo de 10 mil pesos, en este momento nos han aplicado a nosotros, rompiendo con una norma que por una resolución presidencial del gobierno pasado habían dado para que la tesorería recibiera el pago de un conjunto de empleados que pueden representar el 40% de la nómina total del ayuntamiento, que ganan un salario por debajo de 10 mil pesos. Pero la mayoría, fundamentalmente, los que están en ordenados, son personas que trabajan un medio tiempo, los que trabajan, los que recogen y limpian y barren por la mañana, trabajan un promedio de tres horas, y por eso reciben un salario de cinco mil, seis mil, cuatro mil, quinientos, cinco mil, quinientos. Entonces, esos son los que han quedado fuera, pero han causado que los que pagan y ganan por arriba de 10 mil pesos, también fuera el seguro. porque se trata de que no nos han permitido el pago en la tesorería. Entonces, la Federación Dominicana del Municipio depositó una instancia de amparo. Con perdón, Sintio, para refuerzos. Para firmas que no... Son todos los ayuntamientos que están en esa situación. Más del 90%. Porque aquí, con excepción del ayuntamiento de Santiago y el distrito, son los únicos que están cumpliendo con el salario mínimo. Pero después, todos los demás que tienen esa situación, porque aquí hay ayuntamientos de distritos municipales que tienen sueldos de tres mil quinientos pesos, vete a Senovil para que coja ese ejemplo, por ejemplo. Entonces, estamos a punto de recibir la sentencia que vaya a dar el tribunal para, dependiendo de la sentencia que den, nosotros los alcaldes vamos entonces a enfrentar qué vamos a hacer con esa situación. Porque ya será una segunda etapa, cuando el tribunal nos quite ese derecho. Le quite ese derecho. Y... Esa persona que han acudido ya con familiares muriéndose y han tenido que pagar... Incluso una de las llamadas que me hicieron en el día de ayer se quejaba de que el ayuntamiento le descuenta el dinero, entonces no tiene derecho a usar el seguro. ¿Cómo se da eso entonces? Bueno, es que es un proceso que ahora va a cumplir un mes. Ah, un mes. Ahora va a cumplir un mes. Y estamos esperando la sentencia antes del mes, que es en el curso de esta semana. Cuando ocurra la sentencia, el ayuntamiento tiene primero que operar eso para saber qué posición administrativa le va a dar salida a ese problema. Pero indiscutiblemente que siempre está en la actitud de proteger los empleados. ¿Usted iba a dar una primicia sobre el vertedero? ¿Dela ya públicamente? Se la voy a dar. Acabo de recibir una llamada de un enviado del ministro de Obras Públicas, donde ellos nos van a dar un soporte total demandando personal, ingeniero y técnico en carretera y mandándonos los equipos. Y entonces estoy esperando ese enviado para ver lo que va a aportar el ayuntamiento, que va a ser fundamentalmente ubicar una mina, buscar los camiones y pagar los materiales, lo cual nosotros estamos a la disposición de hacerlo. Y tenemos el apoyo de todo el mundo porque es una necesidad del municipio. Y entonces nosotros hemos estado haciendo lo distinto, la distinta diligencia. Y la mejor noticia es que vamos a tener el espaldarazo, el apoyo del Ministerio de Obras Públicas para eso, en cuanto a ingeniero, personal y equipo. Equipo, los equipos que nosotros no tenemos. Señor alcalde, los televidentes míos no me perdonarían que aprovechando esta circunstancia de esta entrevista, no le preguntara sobre otro problema que gravita de manera muy profunda sobre la ciudad de San Francisco de Macorís, y es el asunto de la basura. ¿Qué información? A un pueblo que está ávido de información, porque se quejan de que en muchos sectores, como me llamaron ayer, llega hasta un mes que no pasan los camiones. Lo de un mes, yo no te lo creo. No, a mí no. A lo que yo llamaron. Entiende que en esto hay un problema real y político también. Es cierto que tenemos un atraso en la recogida de la basura. Dos factores lo están provocando. El vertedero que se ha deteriorado rápidamente y que a nosotros se nos dañaron de un solo golpe, se nos fundieron dos camiones, propiedad del ayuntamiento, y un tercer camión. Pero nosotros ya lo hemos sustituido en base a un servicio de gente que aquila para sustituir eso. Y estamos ya en una semana sacando eso. Nosotros, con la colaboración del propio Movisoluciones, que está ingresando nuevos camiones a la recogida, y los dos camiones que nosotros estamos poniendo el servicio, te garantizo que de aquí al sábado o al domingo nosotros estamos al día por lo que es la recogida de la basura. ¿A nivel del municipio entero? A nivel del municipio entero. Bueno, señores, esta ha sido la presentación del licenciado Siquio N. G. de La Rosa, alcalde municipal de San Francisco de Macorís, que en compañía del presidente de la sala capitular y la directora financiera, nuestra amiga Daniela Flores, ha dado importantes declaraciones sobre el asunto del seguro, del seguro médico de los empleados y trabajadores y del vertedero y el asunto de la basura.